Dormía en su carro y se burlaron de ella. Luego, Hilary Swank hizo 40 millones de dólares. ¿Conoces a Hilary Swank? Una mujer que solía dormir en un carro con su madre, sin esperar que un día se convirtiera en una reconocida actriz, ganadora de premios Oscar. ¿Te pica la curiosidad de cómo una simple joven, con un sueño, logró escalar tan alto? En este video revelaré el secreto que guarda la familia de Hilary Swank. Así que prepara tu asiento y saca tu libro de notas. Esos platos sucios en tu lavavajillas. Seguro que pueden esperar un poco más. Hilary actualmente es una actriz reconocida y aclamada por miles de personas. Sin embargo, la oscuridad estuvo fuertemente presente en su pasado y la azotó con discriminación, pobreza e incómodas siestas en el asiento de un carro. La actriz cuenta cómo en ocasiones los padres de sus amigos alejaban a sus hijos de ella o simplemente le pedían que se fuera y para una pequeña Hilary, situaciones como esas no fueron fáciles de sobrellevar. La nube gris de desgracias que parecía seguirla solo empeoró cuando a sus 15 años sus padres se separaron y su madre y ella se mudaron a Los Ángeles siguiendo el sueño de una inocente pequeña de llegar algún día a aparecer en pantalla grande. En esos momentos su madre fue el pilar más fuerte que tuvo ya que a pesar de haber vivido por meses en un carro y tener que sobrevivir con solo 75 dólares su amorosa madre no se rindió y en cambio confió en el sueño y talento de su hija. Muchas veces solo una persona que crea en ti puede darte el suficiente valor para aventurarte al caótico mundo de allá afuera. Como la misma Hilary una vez compartió mi mamá realmente creía en mí y su fe me hizo creer en mí misma que es todo el mejor regalo que puedes darle a un niño. A pesar del apoyo la vida de Hilary en ese entonces se basaba en desayunos de 2 dólares comida rápida y constante preocupación por las deudas en que se envolvía su madre solo para alimentarla a ella y a su hermano. De hecho gracias a todas esas experiencias al día de hoy aún sigue guardando pequeñas raciones de comida para después o en caso de emergencia. Hilary contó que ese hábito proviene del miedo recurrente a quedarse de nuevo sin comida. Mientras trataba de vivir al día con lo poco que tenía decidió a sus 16 años comenzar a tomar clases de actuación como un trabajo profesional por lo que empezó a estudiar para hacerse un puesto entre los grandes y demostrar que era mucho más que una niña que quería ser actriz. Y así fue como comenzó a asistir a audiciones donde fue rechazada unas tantas veces. Pero eso no detuvo a Hilary. Fue gracias a su ímpetu por cumplir su sueño y al apoyo de su madre que en 1992 le ofrecieron su primer papel importante en la comedia infantil Buffy, la caza vampiros. Se podría considerar como un papel bastante simple en su extensa carrera pero fue gracias a ese papel que las oportunidades empezaron a llover en su vida. A lo largo de los años empezó a relacionarse con actores como Donald Sutherland y su carrera fue creciendo cada vez más logrando participar en films como Karate Kid 4 y Counter Fight. Más tarde, en el 2000 ganó su primer Oscar con la película Boy Don't Cry la cual protagonizó y elevó su fama consiguiendo después, en el 2005 su segundo Oscar con Million Dollar Baby. Fue premiada dos veces como mejor actriz después de haber pasado meses durmiendo en un carro. Parece haber salido de una película melodramática y motivacional, ¿verdad? Pues su película melodramática no terminó allí ya que en 2014 tuvo que tomarse un descanso cuando su padre se vio envuelto en una seria emergencia médica. Requería con urgencia un trasplante de pulmón que si no se conseguía su vida se hubiera reducido considerablemente. Así es, la vida de Hillary después de la fama no siempre estuvo llena de alegrías y brillos por doquier como siempre parece verse en cámara. Sin embargo, lograron conseguir el trasplante y se mantuvo al lado de su padre hasta que éste mostró una completa mejoría lo que la hizo regresar al mundo del cine en 2017. Su fama no pareció verse realmente afectada por su descanso ya que los papeles siguieron llegando para ella en películas como I Am Mother, Logan Lucky y The Hunt. Actualmente Hillary Swank es una actriz reconocida que no tiene vergüenza por lo que sufrió en el pasado y que más bien lo sigue usando como motor de motivación para alentarse. De hecho, Hillary en variadas ocasiones ha confirmado lo orgullosa que se siente de haber venido desde abajo ya que eso creó su carácter y la empujó a nunca darse por vencida. Y hoy en día esta increíble actriz cuenta con un patrimonio neto de 40 millones de dólares. y recuerdan que al principio del video les dije que les revelaría el secreto tras la fama de Hillary Swank pues adivinen que ya lo hice no se dieron cuenta. El secreto de Hillary viene de la fuerza de su sueño y su fortaleza para seguir adelante. Ella no permitió que sus malas experiencias la sobrepasaran. Hillary eligió ser ella quien tuviera el control de lo que pasaría a continuación a pesar de la exclusión por parte de sus amigos. La clave en todo esto era enfrentar su miedo y dejar que su entusiasmo lo aplaque. Tenemos una vida muy corta como para ignorar nuestros sueños entonces ¿por qué la desperdiciamos? No te pierdas nuestro próximo video y si quieres recibir los secretos para alcanzar tu libertad financiera visita el enlace en la descripción de este video.